Hola hola mi nombre es Paulina y en este vídeo super mega tarde lo sé quiero comentarles que pretendo leer durante junio y sobre todo para no perder la constancia de estos vídeos porque en realidad no sé si pueda leer todos estos libros a fecha de hoy estoy grabando por segunda vez esto pero en el primer vídeo no me gustó la luz es sábado 17 de junio y pretendo subir el vídeo hoy en la noche o mañana en la mañana mañana domingo pero si no sé qué tal me vaya solo he comenzado una lectura igual voy en el 70% pero como les digo no quería perder la regularidad así que aquí estamos mega tarde ok las cinco lecturas que pretendo leer durante junio y digo pretendo porque lo voy a intentar voy como las reverendas pelotas pero lo voy a intentar son tres del club de lectura que tengo con javi y coni de lo random al hype voy a dejar la fotito y en la caja de descripción el instagram que tenemos que creamos hace poquito pero sí tres de esas lecturas son del club y las otras dos son unas que espero pretendo leer pero sí de esas cinco lecturas también tres voy a leer en físico y dos en digital comienzo con las lecturas que voy a tener en digital y de hecho la lectura que ya comencé es una de ellas y es una de las lecturas del club de lectura de lo random al hype que es la canción del lobo en el club este mes hicimos ok tres lecturas habitualmente son dos pero agregamos una por el mes del orgullo y elegimos un libro que tuviera representación entonces ahí salió la canción del lobo llevo como el 70% y tengo sentimientos encontrados pero este libro va de fui bien a como a ciegas a este libro lo ubicaba tengo mucha gente conocida que le encanta y todo y ese era uno de los miedos de por qué no lo había leído hasta ahora pero este libro a todo esto es de T.J. Klum y va de Ox que dice nunca tuvo a nadie este chico hasta que un extraño niño le tendió la mano y lo condujo a un mundo donde lo maravilloso es posible le dio un hogar una familia una manada pero allí donde vive lo increíble también lo hacen las pesadillas y aunque Ox es sólo un humano muy pronto deberá alzar su aullido y pelear con uñas y dentes por quienes ama es una historia de hombres lobo de lazos súper fuertes de familia de pérdidas y está interesante pero sí está no sé extraño he tenido varias emociones en lo que llevo en la lectura así que sí definitivamente voy a andar más en ese libro en el resumen de final de mes porque ese sí o sí lo voy a leer no sé el resto el segundo libro que voy a leer en digital es también una lectura del club y es la lectura que corresponde a la novedad del mes y estoy hablando de mejor que las películas de Lynn Painter y este libro va de Liz una chica que está en último año de instituto y que tiene un vecino que se llama Wes y que desde niña ella no lo odia pero le cae mal porque mala experiencia no no tiene una buena impresión de ese vecino el tema es que ella obviamente quiere que su último año de instituto sea así como en las películas así todo perfecto y llega un chico que le gusta pero ese chico está haciendo amistad con Wes que no le cae bien pero va a tener que acercarse a él para acercarse a este chico que le gusta y en ese camino se da cuenta que Wes no es tan pesado no es tan antipático como ella creía entonces sí ahí va como esa es como la onda he escuchado hasta ahora que es no hay que esperarse gran cosa pero que es entretenido etcétera quiero ver realmente si lo puedo leer e intentar ver por lo menos alguna de las películas que va a nombrar en el libro porque sí nombran películas obvio así que sí voy a ver cómo me va con eso espero por lo menos poder ver una porque sí lo voy a intentar una tercera lectura que debí haber comenzado ya pero este vídeo es como es como entre culpa y anhelo y no sé un posible fail whatever no sé pero esta tercera lectura es El hombre que quiso matar a Hitler de Helmut Ornett este es otro de los libros que pueden ver y hablé también un poquito de él en el book haul de Zigzag que tengo voy a dejar él ahí y va de un hombre que quiso matar a Hitler pero llegó tarde por lo que estoy viendo aquí pero lo interesante es que es que el título como que lo dice todo no sé qué tanto puedo explicar pero la última parte es súper interesante porque dice que está basado en los registros de los interrogatorios de la Gestapo así como en numerosas conversaciones con testigos de su época Helmut Ornett reconstruye la historia de vida del asesino solitario no sé si aquí pueden ver pero en esta balda tengo como libros que son de primera segunda guerra mundial novelas algunos de no ficción pero sí me gusta es un tema que suelo leer y cuando lo vi en la web de Zigzag me trancó mucho y también por el precio pero sí una tercera lectura estoy media traumada con el tema de la luz porque me ha tocado grabar tarde y todo y hoy que tenía tiempo libre no pude y aquí estoy se me está yendo toda la luz detalles para mí una cuarta lectura y también en físico es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen este libro, de este libro hablé más en el vídeo que voy a dejar aquí que es los cinco libros que quiero leer antes de los 40 me queda poco, voy súper mal, este año sería el primero pero ok en todo caso ese reto me lo puse aquí el mes pasado pero exagerado la cosa es que voy a leer la edición de Almas Clásicos Ilustrados y como dije en ese vídeo espero que la traducción esté buena porque la edición es preciosa, tapadura y todo pero y para que vean el tipo de ilustración mi temor es que la traducción no esté así como wow pero tiene ese tipo de ilustraciones y tiene actas de hecho pero bueno la cosa es que voy a estar leyendo este libro espero lograrlo, espero lograrlo porque este es el esta es la lectura random del mes del club de lectura pero a mí me costaba, o sea a mí me tocaba escoger el género pero me hice bolita y dije ¿por qué no leemos un clásico? y salió este y súper 10 de 10 porque es uno de los libros que tengo para la red este libro va de el señor Darcy, la señorita Bennet que obviamente como es el título por temas de orgullo y prejuicio tienen ahí un tema extraño en una relación que puede formarse pero es que ¿alguien puede hacer spoiler de orgullo y prejuicio? onda, tengo 38 años, no lo he leído o sea, iba a empezar como el diálogo, lo voy a poner aquí tengo 27 años, no tengo dinero ni un prospecto ya soy una carga para mis padres sí, pero no, tengo 38 años y obviamente solo he visto las adaptaciones es que dudo que alguien no haya visto alguna adaptación o no sepa de qué va pero bueno, en el video que les dejé ahí comenté como de qué va y todo pero es un libro de romance bueno, es mucho más que eso pero ahí se van conociendo ciertas situaciones y esta pareja que se puede formar o no formar pero donde eso, el orgullo y el prejuicio tiene mucho que ver siento que me hice tremenda bola pero en fin, esta es una cuarta lectura que espero porque es para el club de lectura tener en juego y el quinto libro que me di cuenta, o sea, como mega tarde que T.J. Klum va a tener como doblete en este mes de junio si es que logro leer estos dos libros porque este pensaba leerlo el mes pasado pero no pude vamos a ver cómo me va a estar eso y estoy hablando obviamente de La casa en el mar más azul de T.J. Klum y este me lo prestaron porque lo tengo en digital pero sentía la necesidad de leerlo en físico y va de Linus Bakker que trabaja en el departamento de jóvenes mágicos y quien es llamado por altísima dirección para ir a un orfanato donde hay un grupo de huérfanos que son como un poco traviesos por lo que veo aquí y dice deberá dejar de lado sus miedos y perjuicios que no son pocos para darse cuenta de lo que realmente tiene que hacer no es aquello a lo que lo han enviado porque en Marsayas Marsías, siempre me cuesta leer ese nombre Linus descubrirá que el camino a la felicidad es distinto para cada uno de nosotros y que si se atreve a reconocerlo llegará a un lugar donde se encontrará a sí mismo aunque ese mensaje es más para el lector pero en fin he escuchado muy buenas críticas de este libro por lo que he escuchado es como bien cozy y tengo ganas de leer este libro además mucho más después de estar leyendo la canción del lobo que me da la impresión y espero no sea similar así que sí este vídeo no sé si tiene un sentido pero como dije al principio lo quiero dejar para no perder la regularidad pero es casi ridículo me despido muchas gracias por llegar hasta aquí espero que me cuenten si han leído algunos de estos libros si los están leyendo o si pretenden leerlo en algún momento leerlos o leerlo en algún momento me pueden seguir en mi Instagram si quieren ahí estoy mucho más presente y obviamente si les gusta no sé si les gusta este vídeo pero si les gusta así como X la manera que tengo de explicarlo insisto muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente vídeo chau